Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El jugador de Toluca que Bucetich quiere en Rayados para reemplazar a Montes. Luego de jugarse la final de vuelta, por fin se pudo conocer al campeón del presente torneo Apertura 2022, en donde se impusieron los dirigidos por el uruguayo Guillermo Almada con un marcador aplastante y en una final que se definió desde el partido de ida. Dentro de las acciones, se pudo ver como los de Pachuca le pasaron por encima, puesto que los del Toluca poco pudieron hacer para poder hacerles daño a un equipo que es probablemente el más trabajado de todos en la Liga MX. Y eso quedó más que demostrado una vez más, por algo son los campeones de la presente temporada. A pesar de que los pupilos de Ignacio Ambriz no pudieron hacer nada, hubo un jugador que destacó por mucho en las acciones de los partidos, además de que tiene aún mucho por delante, y debido a sus condiciones, sería un futbolista ideal para el club de fútbol rayados del Monterrey y sobre todo para Víctor Manuel Bucetich. Y ese es el caso del defensa central Aretha Ortega, quien a pesar de que fuera uno de los peores en la final permitiendo goles, es alguien que demostró mucho en toda la fase regular su espectacular eliminatoria contra el América y debido a su gran calidad, sería un reemplazo para César el cachorro Montes en los rayados del Monterrey. Por otro lado, ¿qué jugador le podría ganar el club América a Toluca? En lo que involucra al Toluca, con la permanencia de Ignacio Ambriz en la dirección técnica, ha trascendido que entre los refuerzos que van a buscar se encuentra Aguirre, que según se afirma, ha sido tasado en 6 millones de dólares. Así que para poder acceder al San Petrino estaría dispuesto a ofrecer al paraguayo Carlos González con valor de 3.5 millones de dólares para aminorar la carga, pues ya solo tendría que desembolsar 2.5 millones. Sin embargo, la directiva del Club América encabezada por el presidente operativo, Héctor González Iñárritu y Santiago Baños analizan los mejores candidatos para el nuevo torneo, pero ahora la controversia radica en que América le quitaría el fichaje a Toluca. Se trata del centro delantero, Eduardo Mudo Aguirre. De acuerdo a la información de John Barbón, el rumor acaba de surgir sobre que el futbolista de 24 años de Santos Laguna, Eduardo Aguirre, podría llegar a Coapa y con ello terminar con el anhelo que tiene Toluca desde hace varios torneos de gozar de sus servicios. Cabe mencionar que también las especulaciones señalan que Chivas podría emitir una oferta en la mesa verde y blanca. Lalo Aguirre fue parte de la selección olímpica que obtuvo medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde anotó dos goles en tres partidos en los que vio acción. También participó en la Copa del Mundo Sub-17 en Corea del Sur. Con Santos debutó en la campaña 2018 y a la fecha ha participado en 103 encuentros y suma 25 anotaciones en primera división. Por último, los Diablos Rojos rompen filas. Tras concluir el apertura 2022 de la Liga MX con la disputa de la final, los Diablos Rojos del Toluca rompieron filas para iniciar un periodo de vacaciones que se extenderá hasta el próximo 30 de noviembre, fecha en que el equipo se reportará de regreso para iniciar pretemporada de cara al clausura 2023. El apertura 2022 fue en términos generales un buen torneo para el equipo pues consiguió objetivos como volver a disputar una liguilla y llegar a instancias finales. Vendrá entonces la etapa de evaluación y análisis del torneo que recién concluye y planeación para el siguiente, en que el equipo volverá a la competencia con la intención tener protagonismo y llegar muy viejos.